¿Qué es el campo de la industria verde? Iniciamos esta edición de El Campo, la industria verde, conversando con Hernán Fernández Martínez, Rulo Fernández, más conocido como, analista de mercado de granos, analista económico y financiero, con una serie, una paleta de productos en su background que me parece muy interesante, pero hoy está mandando la conjuntura, lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la Argentina. Entonces, Rulo, la primera pregunta es, ¿cómo ha impactado o pensás que puede impactar el desenlace de esta guerra que ha declarado Irán con su intento de torpedeo con misiles y drones a Israel? ¿Qué impacto has medido que tuvo en los mercados o que puede llegar a tener? Bien, buen día, buenas tardes a todos. Primera cuestión, la realidad es que, como siempre digo y hace 17 años que uno trabaja intensivamente en esto, nuestros precios, hablando en serio, dependen del contexto global y de ese dinero que entra y sale en el mercado de Chicago, invirtiendo en activos de riesgo como la soja, como el maíz, así como lo hacen con cobre, oro, cacao o acciones de Microsoft o de Tesla. Entonces, el entorno global a esa gente que hace el verdadero y gran volumen en el mercado de Chicago de operación, que aclaro por las dudas, en 2023 se operó 90 veces la producción americana de soja y 25 la de maíz. Eso es plata que entra y sale. Dicho esto, hace varias semanas ya que se estaba esperando algo parecido, en términos financieros por lo menos, con lo cual yo le llamo los dos indicadores de la incertidumbre, por no decir una guarangada, pero indicadores del miedo, históricamente y sigue estando hoy presente en 2024, que son el valor del dólar y el valor del oro. Cuando digo dólares en el mundo, olvidemos, no es un cachito del peso, ¿no? Si yo miro el oro, primero, hoy tenemos en 2.400 dólares la onza, es un valor similar al de la salida de la pandemia, solo inferior en la historia desde 1920 a lo que sucedió luego de la quiebra de Lehman Brothers en 2010-2011, tuvimos un oro en 2.500 dólares la onza, o en la década del 80 con un tal Ronald Reagan, cuando teníamos una superinflación en Estados Unidos del 15% anual, super para ellos. Estamos en el tercer valor del oro de la historia, estoy hablando de valores corrientes, no reales. En todo caso, es un indicador de la incertidumbre, el capital grande en el mundo hoy, aunque parezca mentira, cuando hay sensación de incertidumbre profunda, sale de activos de riesgo y va a buscar un lugar de resguardo de valor, como lo sigue siendo el oro hoy. Ese es un primer dato. Y hace varias semanas que viene subiendo el oro para llegar a este valor. Segundo gran dato, el dólar en el mundo, visto a través de algo que se llama dólar index, que te compara en definitiva el dólar contra una canasta de monedas, franco suizo, corona sueca, libra esterlina, yen, euro y dólar canadiense en diferentes proporciones, el dólar también viene subiendo y también está constituyendo un lugar de resguardo de valor. Y acá me quiero detener. Si uno grafica, que lo tengo graficado y lo miro hace muchos años todo el tiempo, soja Chicago contra valor del dólar en el mundo, contra dólar index, o maíz Chicago contra dólar index, son curvas exactamente espejo. Por eso es que a veces digo, y con esto cierro la primera parte, nos hablamos mucho y a veces dedicamos mucho tiempo y energía a si llueve o si no llueve en Estados Unidos, al avance de siembra. Claro que son cosas que hay que mirar, pero créame que hace 15 o 20 años, cuando esa gran especulación se empezó a meter a trabajar con nuestros productos, a especular con nuestros productos, si llueve o si no llueve, quedó como una variable secundaria. En la foto de hoy, resumiendo, tenemos un dólar y un oro que sigue subiendo y precios de los granos que siguen bajando, motivado en la gran incertidumbre que generó toda esta cuestión en Medio Oriente, que en realidad empezó el 7 de octubre con el ataque de Hamas a los kibbutz israelíes. Claro, ese fue un poco el arranque. Ahora hay una cosa que te quería preguntar respecto a, hay una relación de algunos commodities que también es espejo o antagónica y a veces no. Por ejemplo, el petróleo arrastró a los precios agrícolas en más de una oportunidad porque un poco el petróleo es costo de la producción agrícola como de otras producciones, pero el gasoil, el fertilizante, todo está vinculado un poco con el dólar, con el oro negro. El dólar subió desde diciembre hasta ahora, pasó de 75 a 90 dólares. El petróleo, el petróleo subió, no el dólar. Exactamente. En cambio, los granos no solo no acompañaron, sino que bajaron entre 25 y 30%, era el mismo periodo. Absolutamente. Uno podría pensar que entonces o el petróleo tiene para bajar o los granos tienen para subir. ¿Cómo lo ves? Excelente pregunta porque es algo que también muchos productores de toda esa gran cantidad de gente que confía en el humilde servicio que uno presta todos los días, me plantean eso. Hay dos paradigmas anclados en nuestras cabezas desde el sector agrícola mundial. Digo, guerra, los precios de los granos suben porque eso implica escasez, entonces el precio de los granos suben. Eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial y sucedió en la década del 80. Eso, digo, es pasado porque es subrayo. Hoy en día y desde hace no más de 20 años, nuestros productos son activos de riesgo como las acciones de Microsoft, de Tesla o de cualquier empresa del mundo. Primera cuestión. Y segundo paradigma en esa misma línea. Los granos van de la mano del petróleo y encima esa correlación, estoy detallando teoría con sentido común. Esa correlación se agrandó desde que el amigo Bush empieza a impulsar la producción de combustibles con granos, es decir, los famosos biocombustibles que parece que existió siempre, pero lo empezó a impulsar Bush a inicio de los 2000 con el objeto de reducir su dependencia de los países conturbantes, digo yo, de los países petroleros. Resumen. Eso es verosímil pero no es real en la foto actual. O sea, a las pruebas me remito de lo que usted acaba de decir. Los granos cayendo y el petróleo subiendo. Ahora, claro algo más. Vuelvo al concepto de la incidencia del mundo financiero sobre estos productos. Todo el mundo el sábado decía, bueno, el lunes el petróleo vuela por esta cosa de los drones y los misiles y sin embargo el petróleo cayó también. Entonces, nada es tan claro en esta foto y estamos enormemente incididos por el dinero que entra y sale que muchas veces toma decisiones con variables que ni nosotros conocemos. ¿Se entiende? Se entiende y bueno, factores de incertidumbre. Ahora, si pasamos y si bajamos a las realidades conducentes y bajamos a la Argentina, estamos en plena cosecha ahora, un poco interrumpida por la lluvia, ahora entró el viento sur, creo que vamos a arrancar de nuevo y estamos con una sorpresa y la sorpresa es la de la piroplasma en maíz. Una sorpresa total, quizá no tanto para vos que venís trabajando en Paraguay desde hace tiempo y esta es una plaga que viene bajando y de ahí, pero sí, acá nos ha pegado un cachetazo muy fuerte y sobre todo inesperado. ¿Qué evaluación estás haciendo vos con todo tu conocimiento y tu recorrida en esta cuestión? Bien, primero me gusta hacer la aclaración de que como trato de pintar mi trabajo de todo el profesionalismo que tengo a mano y no me gusta hablar de lo que no conozco, me fui a hablar con gente que sabe en serio de esto para aprender. Esto hace un mes. En Salta, algún técnico y lo nombro sin problema, el ingeniero Ezequiel Moreno, por ejemplo, entre tantos otros que hace muchos años que viene haciendo ensayos y conviviendo con esta cosa comillas nueva llamada espiroplasma. A ver, la realidad es que se dieron un montón de condiciones que sí se dan en el Chaco Paraguayo y se dan en Brasil hace muchos años que tienen que ver con un momento de la máxima susceptibilidad del cultivo. Recuerde que en el espiroplasma tenemos un vector que se llama Dalbulus maidis que es vector del espiroplasma Kunkeli, que es una bacteria que no tiene pare celular y se mete adentro de la planta del maíz. Esa chicharrita tan famosa hoy en día inocula el espiroplasma en los primeros estadios de la planta. Yo diría, dicen los que saben en serio de esto, hasta B10, B12 es la máxima susceptibilidad del maíz. Entonces, si en ese momento ese maíz además está estresado enormemente por una gran ola de calor y falta de humedad, la susceptibilidad se acrecenta. Eso sucedió en esta campaña en la mayoría del norte del país. Usted sabe que ando mucho por el NEA, por el NOA, con decenas de clientes por allá y claramente en esos momentos en los lotes más afectados es donde más estaba sufriendo ese maíz. Y es el momento de la inoculación y los síntomas se ven de R4 en adelante. Ahora, ¿es como bien dijo usted, sorpresa? Por supuesto que sí. Está llegando a zonas hacia el sur que antes no llegaba en el norte, en Paraguay, en Brasil se convive con esto hace tiempo y lamentablemente todavía no hay una cosa que termine con esta enfermedad. O sea, se habla los que saben, insisto, en Brasil de un control sistémico integral que tiene que ver con eliminar los pederos porque la chicharrita se reproduce en plantas de maíz pero se alimenta en otras gramíneas. Hay que eliminar los maíces guachos en la medida de lo posible y si lo hago yo pero no lo hace mi vecino pues estamos complicados. Segunda cuestión adicional hacer controles presiembra tratando de verificar la existencia o no de la chicharrita en los lotes que voy a sembrar maíz y en muchos casos aplicar antes de sembrar. Tercero, cura semillas con insecticida que tienen residualidad hasta B3, B4. Cuarto, aplicaciones en los primeros estadios de la planta para tratar de evitar en la medida de lo posible la inoculación y finalmente lo que hizo Brasil que quizás sea lo primero eliminar en la medida de lo posible todos los materiales especialmente susceptibles eliminarlos del mercado y tratar de concentrar la fecha de siembra para evitar que sea un feedlot de chicharritas con esa cantidad de fechas de siembra tan amplias que tenemos en Argentina. En todo caso, daño todavía es un signo de pregunta. Yo hago un ejercicio tratando de ponerle todo el sentido común posible. Le saco dos millones de hectáreas haciendo un ejemplo tonto, quizás no tan errado de que yo vaya a dos millones de hectáreas a rendimiento cero. Piensen que en Argentina sembramos siete millones doscientas este año. Ok, si me quedan cinco doscientas y le pongo ocho mil kilos de rinde promedio estamos en el orden de cuarenta cuarenta y un millones de toneladas frente a cincuenta y seis que se estimaban a inicios de esta campaña. Es un golpazo, quizás el año que viene nos olvidamos de esto porque no se dan las condiciones para la chicharrita. En todo caso, es algo con lo que vamos a tener que convivir de acá para adelante. Se puede convivir y de hecho Brasil y una de las cuestiones que hace también a que los precios agrícolas no sean tan buenos es el cosechón que están teniendo en Brasil y vienen desde hace años con el maíz que dejó de ser safriña pero sí que es un maíz de segunda pero que está permitiéndoles un crecimiento fenomenal y tiene la chicharrita y en Paraguay también la tienen y la tienen relativamente manejada. Así que me parece que es cuestión de salir del estado de shock del estado de sorpresa y ponerse a trabajar en estos cinco puntos que también planteaste metiéndote en tu otra faceta que es la tecnológica. Una última un último comentario respecto a esto si me permite estaría bueno y trato de hacer un pequeño aportecito un granito de arena que desde el estado nacional sin entrar en politiquería en la que no me meto hubiera un planteo claro bien expresado en los medios nacionales en lo posible con cuatro o cinco puntos para que la gente tome conciencia ¿por qué? Porque esto o nos metemos todos a controlar esto o no se controla si hago controles puntuales un productor sí y otro no pues no vamos a terminar con esta historia me hace acordar a veces al plan del picudo del algodón en el norte del país algo que fuera explicitado claramente en los medios nacionales para que todos los productores tomen conciencia estaremos estaremos en eso Rulo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el campo de industria verde con todo tu conocimiento y tu presencia en las zonas donde están sucediendo todas estas cuestiones y también con tu visión sobre lo que está pasando en el mundo y su impacto en los precios de los commodities será hasta muy prontito gracias por estar acá un gran abrazo y siempre a las órdenes hasta luego nosotros enseguida volvemos aquí en el campo de la industria verde